Bueno, tenemos la historia de una pareja, ¿verdad?, que es de Atillo, que compraron cuatro fracciones porque cumplían 63 años de casado, 63 años de hacer tamales, 63 años de tener un portal y quisieron entonces decir, bueno, este año ya es el último que hacemos tamales, entonces comprémonos unos pedacitos en 63. Fueron a buscar el número y encontraron que el vendedor de lotería que tenían más cercano era un vendedor de lotería que ellos consideraban un poco saladillo. Sin embargo, le preguntaron por un número y les ofreció el 63 y entonces se lo compraron.